Con el botón, con el botón del pantalón, con el botón, hey, con el botón del pantalón, hey, Sistema Solar. Ya sabes, estamos en la jugada HSB Noticias, aquí estamos con toda, vamos mañana, batalla de gallos, 10 años de Sistema Solar, estamos muy contentos de compartir con ustedes, con toda la gente que se conecte con nosotros mañana, buena transmisión, 10 años no se cumplen todos los días, 3 discos, músico visual, estreno de todo el plan de video, toda la propuesta de video que tenemos para este año y mañana con toda, llégate, llégate, vacílate.